¿Por qué tú nos prefieres un tralicor a mi hotel? La compañía que los noquea, ¿oíste? ¡Ah, si yo me enamoré, mi amor! Los misclas a otro nivel con Zack DJ Un disco más que tú vas a escuchar Un disco más que te hará recordar El romance de tu vida y de mi vida De un viaje a la fe perdida que no habrá de recordar Un disco más que tú vas a escuchar Y que te juro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque si en verdad se amaron Nunca se podría olvidar Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Pues te quiero a ti Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Jamás te habrá querido Jamás te quiero a ti Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí No le digas a nadie Cómo te quiero Hazle creer al mundo Hazle creer al mundo Que no es así Porque existe la envidia De tal manera Que descubrir pudiera Lo que hay en ti Niégalo y di que es odio Lo que me tienes Que no has sentido nunca Nada por mí Que ni siquiera guardas De mí un retrato Y que jamás un beso De amor te di Que ni siquiera guardas De mí un retrato Y que jamás un beso De amor te di Sabes que yo me muero Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero Niégalo todo Di que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Pero Niégalo todo Di que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Son DJ Mezclando con clase No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto Me duele tanto El llanto Que tú derramas Que se llena De angustia Mi corazón Yo sufro Lo indecible Si te entristeces No quiero Que la duda Te haga llorar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero Primero Es tu promesa Sobre mi cadáver Dejar caer Todo El llanto Que brote De tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer Si tú mueres Primero Yo te prometo Que escribiré La historia De nuestro amor Con toda El alma llena De sentimientos La escribiré Con sangre Con tinta sangre En el corazón Esta noche Tengo ganas De buscarla De borrar Lo que ha pasado Y perdonarla Ya no me importa El que dirán Ni de las cosas Que hablarán Toda la gente Siempre hablar Yo no pienso Más que en ella Toda hora Es terrible Esta pasión Te oradora Y ella siempre Sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo De volver Que me has dado Vida mía Que ando triste Noche en día Rondando Rondando siempre Tu esquina Mirando siempre Tu casa Y esta pasión Que lastima Y este dolor Que no pasa Hasta cuando Hasta cuando iré Sufriendo Pena Y esta pasión Y esta pasión Y esta pasión Y esta pasión Que no pasa Que no pasa Hasta cuando iré Sufriendo El tormento De tu amor San DJ Y esta pasión Y esta pasión Que no pasa Y esta pasión Y esta pasión Que no pasa Te destroza Y esta pasión Y esta pasión Por eso Aunque sintiendo Este cariño Debemos confesar Que terminó Si te decides Empezar a volver Pero un día He de quererte Como antes Lo hacía Si por temeridad No quieres volver más Mi querer guardado Ha de callar Los dos estamos Ahora frente a frente Los dos sabemos Lo que el alma siente Y te dejó confesar La triste realidad Si tú no vuelves Yo no iré jamás Que Dios me libre De volver contigo Después de tanto Luchar por olvidarte Que Dios me libre De ser tu prisionero Después de haber Logrado libertarme Que Dios me libre De besar tus labios Porque no quiero Obeder de tu veneno Que no permita Si quiere Que me acerque Porque de solo Mirarte me da miedo Tus manos queman Tu mirada en bruja Tu alimento Contagia De perversidad Tu alma en cadena Tu corazón engaña Que Dios me libre De toda tu maldad Que Dios me libre De volver contigo Después de tanto Luchar por olvidarte Que Dios me libre De ser tu prisionero Después de haber Logrado libertarme Que Dios me libre De besar tus labios Porque no quiero Beber de tu veneno Que no permita Si quiere Que me acerque Porque de solo Mirarte me da miedo Tus manos queman Tu mirada en bruja Tu alimento Contagia De perversidad Tu alma en cadena Tu corazón engaña Que Dios me libre De toda tu maldad Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos De felicidad Quiero tener yo mi dicha Pagando con sangre Y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto Poderte besar Aunque después No te tenga Y viva un infierno Y tenga que llorar Aunque me mate la angustia De saber que fuiste Y ya lo serás Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos De felicidad Quiero tener yo mi dicha Pagando con sangre Pagando con sangre Y con lágrimas Quiero tener yo mi dicha Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto Y ya lo serás ¿Por qué tú nos prefiere Otra licor Para y otra? Pagando con sangre Y ya lo serás Y ya lo serás Quiero tener yo mi dicha interés, yo la sembré para ver si era formal a los tres días que la dejé de regar. Al volver ya estaba seca y ya no quiso retoñar, al volver ya estaba seca y ya no quiso retoñar. Yo la regaba con agua que cae del cielo y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor, esa flor ya no retoñar, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoñar, tiene muerto el corazón. Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor, esa flor ya no retoñar, tiene muerto el corazón. No sé que tienen tus ojos, no sé que tiene tu boca, que domina mi santo goce, que a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando, presiento morir mil veces, cuando te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo, sin que me sienta esclavo y amor del universo. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto. De noche cuando me acuesto, tan solo para adorarte. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo, hacen que me sienta esclavo y amor del universo. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto. Quiero ver, que ser posible está la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor. Pero esta vez, quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más. No quiero ser tuyo, no sé por bien o no sé por amar. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor. Pero esta vez, quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más. No quiero ser tuyo, sea por bien o sea por amar. ZAP DJ, mezclando con clase. Tus besos se llegaron a recrear, aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión, mi vida local. Las horas más felices de mi amor, fueron contigo, por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar de un altar, mi amor es sincero. A todo el mundo le puedes contar, que si te quiero, tus labios me enseñaron a sentir, lo que es ternura. No me cansar de decir, tanta dulzura. No me cansar de bendecir, tanta dulzura. Te puedo yo jurar de un altar, mi amor es sincero. Y a todo el mundo le puedes contar, que si te quiero, tus labios me enseñaron a sentir, lo que es ternura. No me cansar de bendecir, tanta dulzura. No me cansar de bendecir, tanta dulzura. Sin por qué ocultar nuestro amor Será tapar con un dedo la luz inmensa del sol Pegar la gracia de Dios, negar que lo blanco es negro Por nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Luchamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz, para gritar que vencimos Y si es pecado el amor, el cielo de explicación Porque es mandato divino Amor, nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada, nada que contar Luchamos contra toda incomprensión Porque tú nos prefieres Ultra Ricor Año 3 ¡Vamos! 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 Gracias.